El Igor que yo conocía no se hubiera nunca reído de las personas que van tirando maletas en el agua. Yo siempre me he llevado bien con él, pero yo sí he sentido que como que este año está raro. Ahora Igor es el típico dice yo soy sincero, cuando en realidad es el más peor de los mentidores. Empezó a tratarme mal ese año, sin razón, sin motivo. Me da mucha pena la relación entre él, porque de verdad yo lo quería. Aunque no soy una persona que yo de la gente, sé que no voy a tener más conexión afuera de aquí con Igor y con Dani. A mí me caga esta. ¿Qué? Buah, no la aguanto. Violín me pone nervioso, me caga. Nada más habla y me ve bien. Ay, se terminó el video, no se preocupen perrecimos. Den click aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya. ¿Ya? ¿Ya?